Reducir los índices de violencia y fortalecer el desarrollo del país es el objetivo de los proyectos Raíces Comunitarias y Gobernabilidad Urbana, que serán implementados en 11 departamentos por el tercer viceministerio de Gobernación. Ambos proyectos cuentan con el apoyo y la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Nosotros estamos el día de hoy inaugurando dos proyectos con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Uno está dirigido al fortalecimiento de las capacidades administrativas de las municipalidades, que es el proyecto de Gobernabilidad Democrática, y el segundo que está dirigido a los procesos de organización comunitaria y prevención de violencia, que es el que se denomina Community Roots. A través de ellos lo que esperamos es el fortalecimiento de nuestras comisiones de prevención de violencia, la generación de planes y el financiamiento para la ejecución de actividades que vayan al desarrollo de oportunidades para la juventud, la generación de vínculos positivos dentro de la comunidad, el trabajo articulado en comunidad con policía, y análisis que vayan mayor profundidad sobre las causas generadoras de violencia. Dicho proyecto va dirigido a 23 municipios y 80 comunidades para apoyar también a los retornados con oportunidades laborales y evitar las migraciones.